Acuario. Acuario en estos momentos va a estar buscando algo que estudiar o algo que compartir, dar y recibir una situación de conocimientos, unirte a algunas personas que van a estar en el mismo mundo, en la misma nota, en el mismo camino que tú, va a ser chéverísimo. Los acuarianos se van a dar cuenta que poco a poco ese aprendizaje les va a servir para que dentro de ocho o nueve meses, que ya sería 2023, ustedes hagan uso de estas herramientas. Te vas a dar cuenta que ese camino de aprendizaje, de estudio o de lo que estás haciendo distinto a tu rutina normal, te abre también las relaciones con personas claves, donde te vas a poner más creativo y vas a crear productos de una forma muy positiva. Aquí me dicen que este movimiento o lo que vayas a hacer con las manos o eso que vas a tener que practicar, eso sí, trata de hacerlo individual y no en grupo, es decir, los trabajos a los individuales, porque una de las situaciones que debes mostrar es la facilidad para decir, para explicar y para crear. Si eres del signo de acuario, puedes poner en las esquinas, en el lugar donde estés trabajando, sea online o donde vayas a realizar estas actividades, inciensos de coco que te va a dar claridad y a purificar el ambiente. Y antes de empezar a comenzar a estudiar, suena campanas que te va a traer muy buena concentración e incluso es como un clic hacia esas ideas.